Música Tenemos un nuevo modelo aquí en Comercial Distribal de la marca Sherman Es un modelo que tiene para hilo, para tig y para electrodo Y lo que lo diferencia de los demás monofásicos que hemos tenido o que tenemos Es que tiene lo que es el pulso para hilo, en pulso MIG y doble pulso, de pulso Tiene pulso normal y doble pulso en hilo Entonces nunca habíamos tenido una máquina monofásica que tuviese esta peculiaridad La verdad que es muy interesante para soldar sobre todo hacia arriba o piezas complicadas Bueno, facilita mucho Explicaros un poquito el panel para que os hagáis una idea Tiene dos ruletas que a la vez de girar también son pulsador para cambiar por diferentes parámetros Y con esta caminamos por la secuencia Depende del proceso en el que estemos trabajando, nos permite unas funciones u otras, claro Bueno, lo primero, por ejemplo, el calibre del hilo 0,8 y 1 Ya veis que no nos permite 1,2, 1,2 solo nos permite en aluminio Si venimos aquí, aquí nos permite seleccionar el material que vamos a soldar Por ejemplo, hierro con CO2 Aluminio al magnesio 5% Hierro con la botella de argón con CO2 Aluminio al silicio también un 5% Inoxidable 308 e inoxidable 3,16 Por ejemplo, lo que os decía, en aluminio sí que nos permite cambiar de 1,2 a 1 Ya sabéis que el aluminio se disipa con mucha facilidad Entonces rinde mucho menos el hilo de aluminio Entonces, bueno, lo indica para trabajar con secciones de 1 o 1,2 0,8 ya nos lo recomienda, digamos Entonces, después tenemos, bueno, la función aquí 2 tiempos, 4 tiempos Después tiene 2 tiempos doble y 4 tiempos doble Spot y CPOT Luego explicaremos cada una cosa para lo que es, cada cosa Y después, bueno, aquí lo que nos permite también es el sinérgico MIG MIG con pulso, con doble pulso Spool GAM es la antorcha que se pone, que lleva el hilo en la empuñadura Que, bueno, no la incluye de serie De serie solo incluye antorcha MIG Cables para el estrodo Y la manguera para el gas Después el TIF con pulso El TIF Live Pulso para el estrodo también Que también es una pasada para soldar hacia arriba Y el electrodo normal Y lo que os decía, por ejemplo, dentro de lo que es sinérgico Pues nos permite cambiar muchos parámetros Corriente Stick Y esto nos permite, esta ruleta de la derecha Nos permite, pues, el gas del principio La inductancia Bueno, la corriente del pico, por ejemplo, no nos permite Es ya directamente la soldadura de bajada Y la finalización Para el Burbax Es para el cráter del final Para que lo haga más paulatino Y el tema del gas Bueno, pues podemos poner más o menos gas Más tiempo Para que corte una vez que se finaliza de soldar Más o menos tiempo Bien Entonces, bueno, para que os hagáis una idea Luego va un manual Donde explicamos cada función para lo que es En este botón de arriba que se me olvidaba Es para Para que ande el rodillo A ver si puedo bajar la tapa Ahora, bien Bien, bueno, lo que os decía Aquí es para soldar con la antorcha Que lleva el rollo en la empuñadura La Spalgun Y aquí para la antorcha normal Alojamos el hilo Lleva un rodillo adicional para aluminio De 1 y 1,2 El rodillo normal es de 0,8,1 Que lleva la propia máquina de serie Y vamos allá Eso, lo que os decía Que al pulsar el botón Lo que hacemos es que Anda el rodillo Para poder enhebrar Sin gastar gas ¿No? Le damos Y luego aquí es un test Para saber que funciona la electroválvula ¿Veis que hace clac? Bien Ok, bueno Pues simplemente deciros eso Luego lleva El típico latiguillo Para poder cambiar la polaridad La conexión para la antorcha MIG Bueno, lleva un protector Con una mano no soy capaz de quitarse Lleva un protector Pues una conexión convencional Bornero de 35 milímetros El grueso Un ventilador que la verdad Se ve muy eficiente Y hace muy poco ruido Ahora por ejemplo está parado No está trabajando continuamente Solo trabaja cuando lo necesita Y eso Ah, bueno Aquí lo que hacemos es Guardar el programa Por ejemplo este programa MIG sinérgico Con un milímetro Y aluminio al silicio Si lo queremos grabar Tal cual tenemos la secuencia En todas las partes Le damos Mantenemos pulsado Elegimos el programa En el que queremos Por ejemplo el 2 Y volvemos a pulsar Y queda grabado No sé si es aquí Sí Aquí hay que pulsar en este Para que lo guarde Bien Luego para acceder a él Otra vez Pulsamos aquí Buscamos Por ejemplo el 2 Que era donde estaba Y volvemos a pulsar Y ya estamos Con los parámetros De antes Es decir Arriba guarda Y abajo Lo recupera Digamos Volvemos a entrar En todos los programas Que hemos guardado Es muy interesante Sobre todo en una máquina Como esta Que tiene bastante parámetro Pues el hecho De poder elegir eso Y luego tenemos aquí En la tapa Luego lo tenemos En el manual traducido Pues Los diferentes tipos De conexiones El MIG normal Que va la masa A la derecha Y el atiguillo Va puenteado Ahí lo veis Luego el TIG Para soldar Sin gas El MIG Perdón MIG sin gas El TIG El MMA De CEP Y el MMA De CEN Que cambia Simplemente lo que hace Es cambiar la polaridad Del positivo al negativo Pues en función De lo que indique El electrodo Que se va a soldar ¿No? Luego pues También Lo que significa Lo que os decía antes Hierro con CO2 Hierro mix Aluminio de magnesio Bueno Diferentes mezclas Que se van a utilizar Y aquí tenemos Pues las funciones Aquí están En polaco Y en inglés Pero bueno Lo hemos traducido También en el manual Para que lo tengáis Y bueno Cada cosa Lo que significa Lo viene Bien en la tapa Bueno Por si algún día Se pierde manual O lo que sea Bueno Pues Viene explicado Bueno Pues espero que os haya gustado Esta máquina Es una máquina Que va muy bien El soldado Con ella Va muy fino Y espero que os guste El vídeo Un saludo Y muchas gracias 2 3 5 0 5 7 8 9 9 9 10 10 Gracias.